Hola a todos, soy Marjorie Rojas, hoy es viernes 24 de abril y estas son algunas de las noticias más relevantes en Venezuela y el mundo. Comenzamos con que Jorge Rodríguez, ministro de comunicación e información del régimen, informó este viernes en la tarde que se confirmaron 7 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela. Cuatro de ellos corresponden al foco del estado Nueva Esparta y los otros tres se reportaron en Táchira. Rodríguez aseguró que con estos nuevos pacientes positivos de coronavirus suman 318 casos en todo el país, de los cuales 97 corresponden a Nueva Esparta. Por otra parte, Maduro acordó importar 6 millones de barriles de combustible para paliar la escasez en Venezuela. Se estaría produciendo un poco más de 50.000 barriles diarios de combustible cuando el Parque Automotor venezolano demanda al menos 180.000 barriles diarios para abastecer el mercado interno. Y Jorge Rodríguez, ministro de comunicación del régimen, afirmó este viernes que el plan Héroes de la Salud propuesto por Juan Guaidó es una estafa, esto en relación con el ofrecimiento de la presidencia interina de otorgar pagos mensuales de 100 dólares por tres meses consecutivos a profesionales de la salud como forma de ayuda en medio de la crisis económica empeorada por la pandemia. Esto lo dijo luego de que diputados denunciaron que el régimen bloqueó el sitio web de registro. Por otra parte, Manuel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que más del 98% de las pruebas de despistaje que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro para detectar los casos de coronavirus en el país no son realmente confiables al ser pruebas rápidas. De acuerdo con las cifras que publicó el diputado, serían alrededor de 324.231 pruebas rápidas, de un total de 339.200 que no arrojarían resultados confiables. Esto para detectar los casos de coronavirus en Venezuela. Y este viernes ascendieron, supuestamente, a 318 casos con siete nuevos reportes de coronavirus en el país. Asimismo, Nicolás Maduro le solicitó ayuda al régimen de Irán para reactivar la producción de crudo en el país. Se anticipa la llegada de 14 vuelos adicionales en los próximos días, algunos de ellos con técnicos iraníes, a pesar de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos a ambos países y las restricciones de vuelos por la cuarentena. Y tenemos también que la ACNUR está ofreciendo apoyo a los refugiados inmigrantes venezolanos más vulnerables en Colombia ante la pandemia del coronavirus. La agencia de la ONU afirmó que cientos de connacionales reciben atención de las alcaldías de Medellín y Envigado. En este sentido, han querido respaldar ese esfuerzo con dotación para albergues. ACNUR ha apoyado en toda esta contingencia del COVID-19 con carpas familiares, kits de bebés y desfamilias, colchonetas e implementos de aseo que le van a servir mucho a la población venezolana. En noticias internacionales tenemos que un buque de la Armada de Estados Unidos, parte de la operación antidrogas en el Caribe, sufrió un brote de coronavirus y regresar al país. Al menos 18 miembros de la tripulación del destructor USS Kit dieron positivo por presencia de COVID-19 y se espera que la cifra aumente. Es el segundo hecho de esta naturaleza que tiene lugar en una embarcación militar. El portaaviones USS Teodoro Roosevelt, anclado en Wuhan, tiene más de 800 casos confirmados. En Colombia, el ministro de Salud denunció que miles de pruebas rápidas de coronavirus que compraron en China resultaron defectuosas. También 41 personas violaron la cuarentena y se fueron de fiesta, terminaron presos y podrían enfrentar hasta ocho años de cárcel. El presidente Iván Duque prolongó hasta el 11 de mayo la cuarentena en Colombia. Brasil, por otra parte, reportó 357 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 3.670. Tenemos también que Francia reportó 389 nuevas muertes por coronavirus, la cifra más baja desde el 29 de marzo. Italia, por su parte, reportó 420 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y acumula 25,969. Y uno de cada cinco niños tuvo síntomas de depresión y de ansiedad tras un mes de encierro por coronavirus en China. El Reino Unido reportó 684 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a 19,506. Y la cifra total de muertos por coronavirus en España está en discusión. El Ministerio de Sanidad reportó 367 víctimas fatales en las últimas 24 horas y el total oficial ahora asciende a 22,524. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto porque ese número no cubre el exceso de defunciones durante la pandemia. Y un cementerio en Milán acoge a las víctimas del coronavirus que nadie reclama. Es la tragedia dentro de la tragedia. Se trata del campo 87 del cementerio Maggiore, el más grande de esta urbe del norte de Italia, donde ya se han enterrado a 61 personas cuyos restos no habían sido reclamados por sus parientes. Corea del Sur no registró ninguna muerte por coronavirus por primera vez en un mes. La cifra de víctimas mortales por el COVID-19 en el país asiático se mantiene en 240. Pese a las claras señales de desaceleración que la pandemia muestra, las autoridades surcoreanas permanecen alerta por el creciente número de infecciones importadas. También tenemos que el aislamiento social para frenar la propagación del virus puede contagiar a las parejas de conflictos. Al estar las 24 horas los 7 días de la semana, se pierde el espacio de independencia. Un escenario de crisis en que se presentan los modos más primarios en que los individuos lidian con sus conflictos. Tolerancia, comunicación y comprensión mutua serán la clave. Aunque las canciones románticas digan lo contrario, compartir las 24 horas no es una buena idea para mantener una pareja. Se requieren espacios de independencia. La poca paciencia y tolerancia pueden dar paso a la negatividad. No es de extrañar que muchas parejas se separen después de este invierno COVID-19. Si ya existían conflictos, el encierro puede ser el detonante del divorcio. ¿Qué se puede hacer entonces? Se puede hacer un esfuerzo por enfocarse en las cosas buenas del otro. La paciencia en la pareja será fundamental. Estamos en una situación social y ambiental especial y así también nuestro estado emocional será especial. Necesitamos detener el ritmo cotidiano, acompañarnos y recuperar el pensar-sentir juntos. Tomar espacio cuando lo necesiten es una alternativa. Buscar momentos separados, aunque sea solo encerrarse en una pieza, pero que sea su tiempo, porque en los momentos a solas podemos autorregularnos. Para cada persona será diferente, desde hacer ejercicios, estar con amistades y conversaciones online, pensar o leer. Ese espacio es para salvaguardar la relación de todo el estrés. Este es sin duda un momento crucial para las relaciones, ya que las parejas crecerán juntas o se separarán. Y hasta aquí queridos amigos el resumen de noticias del día de hoy a través de nuestra plataforma Wender Enrique sin Límites. Narro para ustedes, Marjorie Rojas.